Gente, tenemos una sorpresa para la Gordis el día de hoy. Acá la traigo yo. No se te ocurra ver por nada del mundo, ¿eh? Ay, pues si de aquí va que Robert no te quiere. Y dice que mi... Es un culerito. Escalón aquí. Brinca. Camina. ¿Quién crees que sea la sorpresa que le tenemos, gente? Una moto. Sí, Gorda, espérate. Si te ganas un golpe. Camina, Gordis. Escalón, Escalón, brinca. Eso. Injusticado. Vamos a ver. Acá la sorpresa, Gorda. Pásale, pásale. ¿Quieres que sea? Aquí está. Aquí está. ¿Quieres que sea? No, no es tranquilito. Ya te lo vamos a quitar. Y esto es una sorpresa muy importante porque te queremos mucho. Y, Gorda, así que puedes abrirlo. Claro. Y saca lo que hay aquí adentro. Corre, Gorda, corre. Es un testamento, Gorda. Dice, veneno. No, Gorda, no lo ves. No te emociona lo que dice. A ver, ¿qué dice? Leenlo con presión. Dice. Querida veneno. Vamos, vamos. Querida venenito. ¿Estás nerviosa? Corre, corre. Dale. Porque te lo mereces. Queríamos expresarte. No sabes leer, ¿verdad? No. ¿Por qué no lo dices? Ok, dice. Yo te lo voy a leer. Querida venenito. Porque te lo mereces. Queríamos expresarte lo especial que eres para nosotros. Tu amistad ha iluminado nuestras vidas de una manera única. Por eso hemos decidido regalarte un viaje increíble. Dentro de este sobre encontrarás boletos que te llevarán junto a nosotros a un destino soñado. Esperemos que disfrutes de esta experiencia al máximo y regreses con recuerdos inolvidables. Tu amistad significa todo para nosotros y queremos celebrar de esta manera tan especial. Además, queremos agradecerte por ser una pieza fundamental y un gran apoyo a nuestras redes sociales. Lo que comenzó como una simple colaboración se convirtió en una hermosa amistad. Con todo nuestro cariño, Angelito de Roberto. ¿Y si me va a dar un beso? Y nos dijo que te podrías ir con nosotros del viaje. Te quedo mucho a él y espero disfrutar de este viaje. ¿A dónde creen que nos lo vamos a llevar, gorda? ¿A dónde cree la gente que te va a llevar? Adivínenlo. Y soporte. Que la gorda se vea. ¡Alevié! ¡Alevié!